Ahora si, 1100 Y arrancan con la velocidad del internet Del grupo TV Cable, el tordillo apasionado sale a comandar Un cuerpo de ventaja a Nebulosa, es Goyeneche el puntero Nebulosa en el segundo lugar, tercera Nebulosa En el cuarto lugar, Jontura, quinto apasionado En el último lugar, Submarino, van a doblar el codo De los 700 metros, Goyeneche adelante Corre con medio cuerpo de ventaja, Nebulosa viene en el segundo lugar Tercera abierta Jontura, ya está cuerpo y medio el puntero Cuarta Frágola, en el quinto lugar apasionado a cuatro cuerpos Cerrando siempre, Submarino, abriéndose Goyeneche adelante Avanza Frágola en el segundo lugar Tercero apasionado junto a Frágola Faltan 300 metros para la meta Nebulosa adelante, Frágola a dos cuerpos Tercero abierto apasionado, faltan 200 metros para la meta Nebulosa por dentro, volando apasionado junto a Frágola Faltan 120 metros, abierto apasionado Segunda Frágola, último 50 metros apasionado Pasó de largo, primero apasionado Luego Frágola, Nebulosa, Submarino, Jontura Rodó Goyeneche, así llegaron